Les voy a enseñar todas las formas en las que ocupo herramientas de inteligencia artificial que están disponibles para todos hoy en día. Les voy a mostrar algunas que son pagadas, otras que son gratuitas. Les voy a mostrar todo lo que me sirve en mi día a día para crear contenido, para desarrollar sitios web, para todos mis proyectos. Entonces, comienzo con ChatGPT. ChatGPT es una herramienta que es muy poderosa. Lo que te entrega la herramienta, lo que se puede hacer con las cosas que son adicionales a 3.5. La verdad que son muy útiles. Aún así, para muchos casos, ocupo el modelo 3.5 porque es más rápido. Y yo comienzo así. Por ejemplo, esta conversación yo la hice para buscar una idea de un sitio web que quiero crear. Acá le digo, quiero crear una web nicho sobre tradiciones u otro tema que me permita generar categorías por cada país que hable español. Ok, un poquito confusa quizás la redacción acá, pero él me entendió perfecto. Es como comienza un proyecto típico mío. Otra herramienta que ocupo muchísimo, que me sirve como para investigar, es Jarpa. Entonces, por ejemplo, este video que es 1 hora 45, puedo hacer clic acá en este botón de Jarpa y puedo obtener un resumen del video súper fácil. Entonces acá voy a hacer clic aquí y va a generar un resumen de todo lo que se habla en el video. Entonces, para todos temas de investigación, muy útil. Están viendo acá que está apareciendo un resumen con los minutos exactos donde se habla. Y de hecho, acá ustedes pueden ocupar varios modelos. De hecho, están disponibles todos estos modelos de inteligencia artificial. Incluso el modelo de Google, Gemini, Cloud. Hay varias opciones. Pueden ingresar su propia API. Pero yo ocupo, por ejemplo, todas las versiones gratuitas y anda excelente. Y tiene varias más herramientas, pero yo tengo un video exclusivo de esto. Así que lo voy a dejar en la descripción porque hablo mucho más en profundidad. Ojo que Jarpa no solamente lo ocupo con videos de YouTube, sino que cualquier tipo de página web puede interactuar con el contenido de la página solo con el hecho de ya tener esta extensión. Ok, otra herramienta de inteligencia artificial que ocupo es SEO Grading. Esta herramienta me parece que es la mejor. Es la mejor que ocupo como para generar artículos, contenido, SEO optimizado. Yo la recomiendo, la recomiendo muchísimo para todos, la verdad. Porque todos necesitamos contenido en nuestra web y probablemente está en la forma más fácil. Acá entonces puedo generar artículos o generar un artículo, pasarle el tema, la palabra clave básicamente de lo que queremos que escriba. Lo personalizamos. Podemos incluir imágenes, videos de YouTube. Podemos configurar bastante el formato. Tiene nuevas herramientas también, SEO Grading, nuevas funcionalidades. Por ejemplo, este External Linking. Ahora tenemos nuevas opciones de conectarnos a la web. Hace una investigación mucho más profunda. Hasta 100 sitios web. Investiga hasta 100 sitios web para data estadística. Puede obtener citaciones. La verdad es que tiene nuevas funcionalidades SEO Grading que están pensadas como para hacer cada vez artículos más profundos, más inteligentes. Así que esta herramienta cada vez mejora más. Y yo la ocupo en el día a día, la verdad. Lo ocupo bastante. También tiene esta opción acá para generar varios artículos al mismo tiempo. Y acá, como pueden ver, bastante. La ocupo. 14 páginas llenas de artículos y son muchísimos por página. Así que la ocupo muchísimo. De hecho, acá creo que ayer hice este artículo sobre vinos chilenos. Cortito, pero para probar cómo resultaba. Habla sobre los vinos premiados. Trae información bastante certera. Links externos relevantes. De hecho, vamos a abrir acá. Y claro, un artículo de un sitio web de Chile, el mostrador, hablando sobre vinos. Esta herramienta sigue siendo una de mis favoritas para generar contenido para mis sitios web. Así que la recomiendo. Bastantes tutoriales acá en el canal. Así que lo voy a dejar todo acá en la descripción. Otra herramienta, Koala, también tengo tutoriales acá. Y con esta herramienta puedo generar también contenido, pero tiene algunas cosas diferentes a SEO Grading que me hacen que me guste. Pese a que SEO Grading sea mi herramienta número uno, esta la ocupo para algunos temas específicos. Que son, por ejemplo, generar artículos a partir de videos de YouTube. Entonces puedo pasar mi contenido. Ya tengo un video sobre esto acá en el canal. Puedo pasar mi contenido de video a artículos. Así que son casos específicos que me sirven mucho. También podemos hacer artículos sobre productos de Amazon, comparativas. Estos productos que son de varios artículos. Entonces, por ejemplo, los mejores televisores 2024. Podemos hacer un artículo así y traer todos estos productos de Amazon. O también podemos hacer un artículo específico de un producto en particular. Tengo también videos acá en el canal. También puede traer imágenes, videos de YouTube. También se puede personalizar bastante. Varias opciones. Acá también podemos generar imágenes independientemente. La calidad es muy buena, así que también tiene esa funcionalidad. Recuerdo también haberlo usado. Por ejemplo, este artículo lo creé con Koala. Es de las mejores herramientas de inteligencia artificial para animación. Y generó este artículo. Trajo videos súper relevantes. Habla de todas esas herramientas. Algunos ejemplos. Genera este tipo de imágenes. La verdad es que hizo un súper buen trabajo. Generó buen interlinking. Está ahí en mis elegidas. Por eso la pago. Todas estas herramientas son pagadas. Las que les he mostrado. Estas son Koala, SEO Grading y ChatGPT+. Pero, como les digo. Jarpa es gratuita. Y les voy a mostrar un par de gratuitas también que ocupo. Ocupo también Klot. Sinceramente, cuando ha fallado, por ejemplo, ChatGPT. ¿Qué pasa? ChatGPT ha tenido cierta inestabilidad. Muchas veces me ha salvado ocupar Klot. Por ejemplo, le puedes decir. Dame ideas para un blog sobre viajes a Europa. Y así es como funciona. Similar a ChatGPT. A veces genera outputs mucho más largos. Puede generar, yo he visto, a veces el doble del texto que genera ChatGPT. Así funciona. De hecho, puedes pasarle imágenes, por ejemplo. Vamos a pasarle esta imagen y que nos diga de qué se trata. Es bastante bueno en reconocer esto. Háblame sobre esta imagen. Y dice. Esta imagen muestra un hombre de aspecto profesional. En un entorno urbano y moderno se le ve concentrado revisando su teléfono móvil mientras se apoya en una ventana o balcón con vista a edificios de oficinas. Exactamente lo que es, ¿no? Es especialmente bueno Klot en esto. Y esto es una funcionalidad que ChatGPT tiene solo en la versión pagada. No lo hace esto en la versión gratuita. De hecho, acá ya no tiene un botón para subir imágenes. Así que les recomiendo, Klot, denle una pasada. No gano nada con esto. No tiene programas afiliados ni nada. Pero me ha sacado de varios apuros. Así como también me ha sacado Gemini. Este es el chat de Google. Reemplazó a Bart. Y, por ejemplo, la misma cosa. Acá le pido las ideas. Y, al igual que ChatGPT, al igual que Klot, el sistema es bastante similar. Me gustó la respuesta. Bastante completa. Y acá también podemos subir una imagen, por ejemplo. Le voy a pedir lo mismo. Háblame de la imagen. En este caso son estas dos personas que están en esta mesa. Ok, lo siento. Todavía no puedo ayudar con imágenes de personas. Oh, no había visto esta limitación acá. Me llama la atención. Probemos con alguna cosa. A ver si puede entender esto. A ver, háblame de la imagen. Ahora es esta imagen, ¿no? Una taza de café, un lápiz. La imagen muestra una computadora portátil, una taza de café y un bolígrafo sobre un escritorio. Puedes ocuparla con audio. Puedes hablarle. Aquí aparece este micrófono. Creo que Klot no tiene esto. Ok. De hecho, GPT-4 en particular lo puedes también ocupar con Copilot. Sí. Entran acá. Y, claro, acá se puede ocupar ChatGPT-4 de forma gratuita. Buenísimo. Es de Microsoft, pero Microsoft tiene este partnership con OpenAI. Así que es una forma. Y, de hecho, acá van a poder hacer lo que les digo con las imágenes. Agregar una imagen. Cargar. Vamos a probar con esta. Y le vamos a decir, háblame de la imagen. Claro, puedo escribir la imagen que me proporcionaste. En la fotografía se muestra una reunión en una sala moderna y bien iluminada. Los participantes están sentados alrededor de una mesa rectangular. Hizo un buen trabajo entendiendo la imagen. Así que tienen esto también de forma totalmente gratuita. Ojo ahí. Copilot.microsoft.com. Hay cosas que tiene GPT-4, que es, por ejemplo, esto de generar imágenes con DALI. Directamente acá. Pero ojo que eso también lo tiene Bink Images. Sí, Image Creator. Esa es la dirección. Y, de hecho, acá le podemos decir imagen de una playa para unirse y crear. Yo ya tengo una sesión acá, entonces voy a iniciar sesión. Pero esto es totalmente gratuito. Pueden ocupar incluso una cuenta de Gmail. Simplemente inscríbanse acá. Ahí está creando. Esta es mi cuenta. Yo ya tenía una cuenta acá. De hecho, ya he creado varias imágenes acá. Les paso el aviso para logos. Es buenísimo. Ok. Y generó estas imágenes. ¿Qué tal? Entonces pueden tener estas funcionalidades de ChatGPT-4, que son pagadas acá. Las pueden tener acá también. Acá. Esto, de hecho, es Copilot Designer. Habíamos visto acá. Y, de hecho, nos podemos cambiar acá mismo. Acá aparece esta otra herramienta. Entonces, acá ya es para las imágenes. Entonces, básicamente es lo mismo, ¿no? Es la misma herramienta. Todas estas herramientas las tengo en este sitio web, que se llama herramientas-ia.com. Acá tengo clasificadas las mejores herramientas de inteligencia artificial. Todas las que ocupo. Una herramienta que no puedo olvidar es Flicky. Esta herramienta, de hecho, la ocupo bastante. Porque me permite generar videos con inteligencia artificial. Entonces, la ocupo para anuncios. La ocupo para pasar artículos a videos. La ocupo para audio. Acá están los casos de usos. Puedes ocuparla para muchas cosas. E-commerce, educación, creación de contenido para varias plataformas. Marketing, redes sociales. Les voy a dejar un video de esta herramienta también que tengo de otro canal. Para que vean lo que se puede hacer. Probablemente se me olvidan varias. Pero por eso tengo esta lista acá. Con todas las que ocupo. Con guías, con todo. Así que, revisen. Si no les gusta el modo oscuro, acá lo cambian al modo claro. Así que, para todos los gustos. Gente, les mando un abrazo. Les voy a dejar los links a las herramientas que les mencioné en la descripción. Y nos vemos en un próximo video. Chau, chau. Chau. Chau.